¿Qué tal Bitcoiners? Ofrecer securities a ciudadanos americanos es el tema de hoy. Hoy estaba hablando con mi socia y le estaba explicando algo sobre el How We Test y cómo saber que algo era un security. Y hay un problema, es que cuando tú estás ofreciendo un security es una expectativa de ganancia basada en el trabajo de un tercero. Les voy a dejar aquí varios links abajo en la descripción del video sobre cómo desde hace casi 100 años se han tratado de saltar la ley. Si tú eres una persona que está haciendo una ICO o una ICO o eres una persona que está vendiendo un token, no creas que en 100 años eres la primera persona que está tratando de explicar que su token es un utility token, un token de utilidad, que no, 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 no es un security. ¿Y para dónde va esto y por qué esto empeora? Porque casi todo es un security, se los he dicho varias veces. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos una ICO y digamos que no queremos saber nada de los americanos en nuestra ICO nos hace, por decirlo menos, ignorantes o naivos o somos inocentes de pensar así. Hay que ser not your customer, hay que pedir el pasaporte, hay que tomar un video, etcétera, para evitar caer bajo las leyes americanas. ¿Y hasta dónde llega el poder americano en todo esto? Justo hoy estaba hablando con la socia y le estaba explicando un simple tuit. Miren la consecución de eventos solo de las noticias de hoy. En el primer tuit que le estaba mostrando, decía hay una compañía que le ha llegado un cease and desist o un cesa y desiste. Es una orden en contra de una simple compañía canadiense que además hace minería, criptominería. De acuerdo a los gringos, como siempre, esta minería puede caer dentro de lo que son un registered securities o valores no registrados. Pero no está en Estados Unidos, no trabaja con americanos y dando una consecución de eventos, le estaba explicando que justo hace menos de un mes hicimos un video de que habían cerrado una especie de exchange, ya aquí no hay minería, que se llamaba OneBroker. OneBroker.com fue cerrado, pero fue cerrado el dominio y en el video dijimos que también iban a cerrar porque era del mismo dueño OneFox y fue lo que sucedió. Ahora, recordando a OneBroker, le dije que era extraño porque OneBroker estaba en las Islas Marshall y las Islas Marshall, si ustedes le dan zoom out, quedan en medio de la nada. Y hasta ahí llega el largo brazo de la ley. Las Islas Marshall quedan en medio de la nada y la cuestión no mejora, empeora. Estaba viendo un tweet interesantísimo de una persona que muy fideignamente está preguntando porque quiere aclarar, dice, y esto es necesario leerlo lentamente. La SEC es una cuestión americana. Es por eso que Binance se murió o se mudó a Malta para estar lejos de este tipo de regulaciones. ¿Es esto correcto? ¿Sí o no? ¿Y qué piensan ustedes? Me lo van a dejar abajo en los comentarios. Oh, estoy un poco confundido. He visto varios tweets diciendo que la SEC va en contra del dueño de Binance. Pero mi reacción inicial es que al carrizo se debe estar riendo de esto. Y hay varias personas que respeto que dicen, puede que tenga razón, pero, ya que ustedes tienen que estar pendientes con esto, BNB o Binance y su token quema, quema BNB, quema el token. Lo que muy posible lo hace asemejarse a un security. Ya les digo, todo es un security, o casi todo. Incluso, aunque haga un marketing de que es un utility token. Los americanos hacen trading en Binance. Una cosa lleva a la otra, así que puedo ver algún tipo de acción de la SEC en contra de esto. La SEC no se mete hasta que tú no eres lo suficientemente grande como One Broker y no hay nada más grande que Binance. Por eso hay que prestar atención a lo que está pasando. La pregunta es muy fidedigna. ¿Pero qué pasa cuando la autoridad, cómo hace para la autoridad para caerle al dueño de Binance? ¿Cómo hace para caerle a Binance? Si él no es americano, no vive en América, su negocio no está basado en América, ¿y cómo pueden hacer para hacerle algo? Y esto en parte es muy interesante. Porque él está abierto para hacer trading para americanos. Es por eso que la SEC necesita proteger a los americanos. ¿Pero cómo lo fuerzan? ¿Cómo hacen para realmente querer hacer algo y hacerlo si él no está en Estados Unidos? Pueden congelar fondos, pueden tumbar las páginas web. Si les suena esto, que coloquen un logotipo de la SEC y del FBI en tu página, no es muy bonito. ¿Qué más pueden hacer? ¿Hasta dónde puede llegar el poder americano? Parece que pagar estas multas puede mantenerte alejado de la SEC por un rato, pero siempre vas a necesitar Antimoney Laundering y Know Your Customer. Conoce tu cliente. Siempre vas a tener que terminar recolectando data. Y eso es lo que ha pasado últimamente. Blockchain.info recolectando data, tomando fotos y pidiéndote el pasaporte. ShapeChief diciendo que es lo mejor que van a poder hacer es un token y recolectar data. Es que hasta cierto punto han podido salirse con la suya porque las criptodivisas son altamente desreguladas. Pero llega un momento en que la SEC y su largo brazo te caen y ShapeChief, Blockchain.info y compañías incluso más grandes van a tener que pasar por Go y hacer Know Your Customer. Ellos no pueden congelar fondos si ellos no están en un banco americano. Pueden tumbar su página si no están en un host americano. No entiendo. Bueno, lo más bonito es el link que les voy a dejar más abajo, donde esta persona explica que hay compañías internacionales que hacen transacciones con inversores americanos. No pueden darle la vuelta a cumplir con las leyes federales de security utilizando cryptocurrency. Porque cuando nosotros nos hacemos preguntas lógicas de qué puede uno hacer, no crean que la SEC está en pañales y uno sencillamente va a Malta y constituye la compañía. Sobre todo, si le damos clic aquí, voy a dejarle estos links abajo. La parte más interesante de esta presentación sería Top of the Page, Cooperación Internacional. Y es que muchos países cooperan con la SEC. Dicho esto, la parte más horrible del día de las noticias, que a mí me pareció muy, muy mal, es EtherDelta. El que haya usado un exchange dolor de cabeza, por cierto, como EtherDelta, entenderá que es una de las cosas más descentralizadas que hay. Funciona con Smart Contrast, no puedes tumbarlo, es descentralizado, viven en la blockchain, tendrían que tumbar toda la network de Ethereum, para poder tumbar a EtherDelta. Pero el problema es que yo siempre dije que había un single point of failure en cuanto a EtherDelta, que era el nombre de dominio. Tú podrías tumbar al nombre de dominio y en este caso, no mejora, sino empeora, podrías arrestar al dueño. Y eso nos lleva a la noticia del día. La SEC crea cargos en contra del fundador de EtherDelta por operar con un exchange no registrado. ¿Y qué pasa con los exchange no registrados? Sobre todo con estos que deberían caerles que son centralizados. ¿Cómo y por qué le caen a un descentralizado? Bueno, le están cayendo a Zachary Coburn, el fundador de EtherDelta. De acuerdo con la SEC, EtherDelta es una plataforma para un mercado secundario de ERC20 tokens. Estos están basados en Ethereum y se usan muchos en el Initial Coin Offers o en las famosas ICOs. La orden contra Coburn causa que EtherDelta esté operando un Registered National Securities, y volvemos a ver la palabra securities, exchange. Durante 18 meses que él constituyó esto, yo estaba pendiente de la constitución de EtherDelta, hubo una especie de rumba en Malasia, y yo tenía un amigo que estaba justo en el momento en que la estaban inaugurando. Él realmente estuvo con EtherDelta un año y pico antes de venderla en el 2017, pero ahora incluso se pone peor. Él debe responder por la cantidad de transacciones que hubo en el tiempo en que él era dueño. Él la vendió, no sé quiénes son los nuevos inversionistas, pero EtherDelta fue vendido. El punto, les dejo aquí el link para no se lo atenderlo, el punto es que pueden caerle incluso a un exchange descentralizado. Y ahí entra en juego hasta qué nivel de descentralización quieres hacer tú. Si alguna vez estás haciendo trading con Bitcoin, y llegamos al punto de los Atomic Swaps, va a ser mucho más difícil. Pero si en otro momento estás jugando con un token de algún amigo tuyo, o esos tokens donde yo siempre les pregunto a ustedes, si tu token tiene una oficina y un CEO que puedas demandar, no es tan descentralizado. Así que ya saben, manito arriba, compártelo, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente cripto. ¡Suscríbete si no lo has hecho!